Bueno, muy buenos días para todos y todas. Les habla José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada de la Gerencia de Tecnología. Y les doy la bienvenida a este evento de divulgación y socialización de la norma técnica NS059, Aspectos Técnicos para la Reparación de Redes Matrices de Acueducto para su aplicación en la empresa, modificada recientemente con la participación de profesionales de diferentes áreas de nuestra organización, especialmente de la Dirección Red Matriz Acueducto. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y la política de normalización técnica, la Dirección de Ingeniería Especializada informa que esta norma técnica, particularmente, ya se encuentra publicada en el SISTEC. Y recordemos que todas las normas y especificaciones técnicas que están publicadas en el módulo de consultas del Sistema de Normalización Técnica SISTEC son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, contratistas, proveedores y demás grupos de interés, conforme con lo establecido en la Resolución 0927 del 20 de octubre de 2020. Bueno, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Raúl Calderón. Muchas gracias, Ingeniero Diego, por estar con nosotros en este espacio. Fue el ingeniero Diego Calderón quien ha venido, digamos, trabajando de la mano con diferentes áreas de la empresa, especialmente con la Dirección Red Matriz Acueducto, la actualización de esta norma técnica. Le doy la palabra a la ingeniera Yvette Torres para que continúe con la presentación del ingeniero Diego Raúl Calderón y con información correspondiente al proceso de gestión de normas y especificaciones técnicas de la empresa de acueducto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ingeniero. Buenos días para todos. Dando la introducción, el ingeniero José Manuel ya nos cuenta que el día de hoy estamos en la socialización de la norma técnica NS059 Aspectos Técnicos para la Reparación de Red Matrices de Acueducto. Sin embargo, aprovechamos para recordarles que el 31 de octubre, día lunes, se realizará la socialización, también por el ingeniero Diego Raúl Calderón, de la norma técnica NS194 Reparación de Revestimientos Instalados con Tecnologías en Zanja, para que no se la pierdan, por favor. Recordemos que el evento será grabado por la Dirección de Ingeniería Especializada y posteriormente se publicará en la página web de la empresa en el espacio de normalización técnica disponible en la Extranet por Chef Point y el canal de YouTube en la lista de reproducción de normalización técnica, donde podrán consultar las socializaciones que se han realizado hasta la fecha. Se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación para que no existan inconvenientes durante este evento. Recordemos que nosotros, como normalización técnica, damos cumplimiento a la política de gestión del conocimiento e innovación. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que es transversal e incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa y se relaciona con los grupos de interés, como colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad y academia e investigación. Adicionalmente, tenemos nuestra política de normalización técnica, donde nos comprometemos en el marco de esta política de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares mínimos de referencia de obligatorio que cumplimiento, los cuales corresponden a nuestras normas técnicas que establecen requisitos mínimos y especificaciones donde se pueden contemplar los ítems y la forma de medida y pago de nuestros productos y servicios, los cuales son definidos por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria. El consenso al interior de la empresa es cuando iniciamos la etapa de discusión, realizamos mesas de trabajo con las áreas usuarias y, por supuesto, en la aprobación del comité industrial, que es donde se presentan estas normas técnicas para su aprobación y el cual está conformado por cinco gerentes corporativos. Sin embargo, ¿cuándo se hace un obligatorio cumplimiento? Cuando se encuentran publicadas en el SISTEC. ¿Qué es el SISTEC? Es el Sistema de Información de Normalización Técnica, donde pueden acceder de forma gratuita a todo el contenido. Sin embargo, recordemos que si alguien quiere obtener la norma técnica en formato PDF, debe realizar la solicitud mediante aviso SAP tipo GN al interior de la empresa o se realiza su compra por medio de la planoteca de la empresa Capeducto y Alcantarillado Bogotá. Nuestras normas técnicas, recordemos que obedecen a las actividades relacionadas con diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, adecuado control de cambios, oportuna actualización tecnológica, protección del medio ambiente, mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. Tal como lo mencionó el ingeniero José Manuel, tenemos una resolución que la cual hace de obligatorio cumplimiento las normas y especificaciones técnicas, la cual es la 198 del 18 de marzo de 2022. Allí se define que todas nuestras normas y especificaciones técnicas obligatorias son aquellas que se encuentran disponibles en el módulo de consultas del SISPEC. También es importante saber que nuestra área se articula con el equipo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y los grupos de interés de qué forma. Durante la elaboración de las normas y especificaciones técnicas, invitamos al área usuaria de este producto o servicio y lo invitamos a participar en toda la gestión que corresponde a la modificación o creación de normas y especificaciones técnicas. Por supuesto, si hay algo que ya no aplica para la empresa, también se puede pasar a estado obsoleto, pero siempre de la mano con quien? Del área usuaria. De la misma forma, en nuestros formatos, procedimientos, instructivos que lleguen a aplicar para una norma técnica, lo articulamos con la dirección de calidad y procesos para evitar redundancia en toda esta información y garantizar que siempre sea el formato vigente. Y sin olvidar, la dirección de contratación y compras lleva a cabo un papel importante durante la modificación de las especificaciones técnicas, donde se articula con el sistema de avalúo de infraestructura todos los ítems que están allí contemplados. En nuestras normas técnicas, que están agrupadas por tema, de acuerdo a si es de construcción de acueductos, diseño, eléctrica y electrónica, investigación del cantarillado, laboratorios y plantas, es decir, a los procesos misionales de la empresa estamos articulados. ¿Y qué es lo que hacemos? En estos documentos contemplamos tanto el conocimiento explícito como el conocimiento tácito, pero los requisitos mínimos y de acuerdo con las actividades que realizamos diariamente. ¿Cómo se lleva a cabo nuestro procedimiento? Gestión de normas y especificaciones técnicas. Todo nace a partir de una solicitud. Se realiza la asignación de un profesional del equipo de la dirección de ingeniería especializada, por lo cual nos acompaña hoy el ingeniero Diego Raúl Calderón. Se realiza la identificación, si es una creación, modificación, paso a obsoleto. Se elabora el anteproyecto de la mano con el líder de la norma o especificación técnica. Se sucede una etapa de discusión con todos los grupos de interés. Posteriormente se analizan los comentarios y observaciones. Se consolida un proyecto, ya consolidando todas las etapas que se han llevado a cabo para poder establecer los requisitos más completos de dicho producto o servicio. Se presenta para aprobación en el comité industrial, como lo mencionaba, donde participan cinco gerentes corporativos y los cuales tienen dentro de sus actividades, contempladas en la resolución 649 de 2018, aprobar las normas técnicas. Finalmente se publica en el CISTE y llegamos al día de hoy, que es la socialización de normas y especificaciones técnicas. Para lo cual, el ingeniero Diego Raúl Calderón Ballesteros, quien es un ingeniero civil egresado de la Universidad Industrial de Santander, magister en ciencias de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, docente de programas de maestría, especialización y pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana, ha trabajado en el sector público, consultoría, construcción gremial y en la academia, es autor de varias normas sobre tecnologías en zanja para la empresa, licencia como profesional engineer del Estado de Marín en Estados Unidos, ha sido becado por la República de China y la Universidad de Chingua en tecnología para la reducción de la huella de carbono, asesor de entidades públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, ha trabajado en proyectos de rehabilitación de más de 10 millones de dólares en tecnología sin zanja en los Estados Unidos y es conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales, por lo cual le damos una fuerte bienvenida y con esto abrimos paso a la socialización de la norma técnica en S-059. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias Ibet, José Manuel, por la presentación, esta breve descripción de lo que es el área de normalización técnica. Voy a colocar la videocámara y presentarles mi pantalla para colocar las diapositivas. Hoy tenemos la socialización de la modificación de la norma técnica ANS-059, aspectos técnicos para reparación de redes matrices de acueducto. La ANS-059 en su objetivo no está la reparación de redes locales. En su propio título dice que es la reparación de redes matrices de acueducto. Antes de continuar con la presentación, les quiero recordar que las socializaciones que realiza el área de normalización técnica y para todas las socializaciones de normas y especificaciones técnicas se hace una apropiación del conocimiento. La apropiación del conocimiento se hace por medio de cinco preguntas que son relacionadas con el contenido de la presentación del día de hoy. Esas preguntas se pueden acceder o a esas preguntas se puede acceder por medio de un vínculo que he colocado en el chat de esta presentación. Si ustedes se dirigen al chat de la presentación de hecho lo puedo hacer en este momento también van a encontrar si nos vamos al chat de la presentación o al chat del evento ustedes van a encontrar el vínculo o el enlace para ingresar a la acá está el chat y en este enlace que se encuentra acá en pantalla ustedes dan clic en ese enlace y ingresan a las cinco preguntas. No es obligatorio pero sí es muy importante para el proceso de normalización técnica tener estas o darle respuesta a estas preguntas que son de lo más sencillo y hacen parte de lo que se presenta en pantalla. Entonces los invito a que realicen la socialización a medida que se está haciendo la presentación. ¿Cuáles fueron las razones de la modificación de la norma técnica NS059? Primero que todo una solicitud directa por parte de la dirección de compras y contratación en relación a digamos las medidas o los tipos de materiales y las características que tienen los kits de reparación con los cuales se hacen las reparaciones de estas redes matrices de acueducto. Esos kits de reparación se utilizan para distintos tipos de tubería para presión que son los que vamos a presentar en estas diapositivas en esta socialización. Además la norma NS059 no presentaba ningún tipo de modificación o revisión o actualización en los últimos 20 años. la última vez que esta norma fue publicada fue en el año 2002 y valía la pena hacerle una revisión de forma y de fondo para actualizar los contenidos de la norma. Lo que ustedes ven en pantalla en el lado derecho es la instalación de unos kits de reparación dos tuberías o un tipo de reparación que son dos tuberías dos kits de reparación y en la parte central se coloca un cinturón de cierre y este es el producto final en el lado derecho donde están esas mismas dos tuberías y en la parte central está el cinturón de cierre con un acabado en mortero en la parte exterior y un acabado en mortero para las juntas con la red existente. Pero es un solo tipo de kit de reparación pero cuando hablo de kit de reparación hablo de este tipo de elementos el kit de reparación no es algo que sea digamos algo muy pequeñito es realmente es prácticamente una sección de tubería completa que puede tener un cinturón de cierre o puede tener una junta que permite el desplazamiento de la tubería. Una vez hecha la modificación se llevó el proyecto o el anteproyecto de norma a discusión para lo cual se envió el anteproyecto a las gerencias y a las direcciones que se presentan aquí en pantalla tendencia corporativa ambiental sistema maestro gerencia de tecnología la dirección de apoyo técnico de 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 la gerencia corporativa de 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 servicio al cliente perdón dirección de abastecimiento red matriz acueducto por supuesto porque son los los que utilizan tienen este tipo de tuberías y la dirección de compras y contratación que fue la que nos realizó la solicitud de modificación el proceso de discusión se llevó a cabo entonces entre el 26 de abril al 10 de mayo del 2022 y aquí se presenta el oficio con el cual se realizó ese tipo de proceso de discusión de la norma para el desarrollo de la norma no solamente se consultaron los fabricantes colombianos de estos tipos de estos kits de reparación y también pues no solamente fue necesario la consulta con los expertos y géneros expertos de la dirección red matriz acueducto sino que también se hizo la consulta a otras referencias bibliográficas que se encuentran en el exterior que digamos hacen parte del conocimiento de otras empresas de servicios públicos como por ejemplo vemos acá la comisión suburbana sanitaria suburbana de Washington D.C. de toda la parte suburbana de Washington ellos tienen también como en otras partes de Estados Unidos tienen también otros tipos de kit de reparación muy similares a los que se utilizan en Bogotá vemos acá por ejemplo un kit de reparación para tubería de PCCP el que tiene escotilla y tiene unos gatos que permiten la unión de la junta vemos aquí otros tipos de elementos de reparación que se utilizan en otras partes en Estados Unidos y el manual de reparación de tuberías a presión de concreto para presión de los Estados Unidos además por supuesto de la experiencia de los funcionarios de la empresa que es sumamente valiosa y está reflejada en esta norma prácticamente la norma es el reflejo del conocimiento de los profesionales de la empresa vemos aquí otro ejemplo de kit de reparación en Estados Unidos similar a la fotografía que les mostraba en la segunda diapositiva en donde vemos una sección de tubería otra sección de tubería y un cinturón de cierre que permite pues ya el funcionamiento completo de la tubería vemos aquí el cinturón de cierre compuesto por dos dos bandas una superior y una inferior que tiene una soldadura en el centro y luego que tiene una soldadura traslapada con el espacio y con la tubería que conecta o la tubería que tiene el espigo y la tubería que tiene la campana se hicieron también consultas sobre este tipo de kits de reparación a fabricantes de tubería no solamente a los fabricantes de tubería colombianos sino también a los fabricantes de tubería en el exterior que también proveen tubería y reparaciones para el mercado colombiano en este caso para la empresa hizo consultas a varios fabricantes aquí vemos una fotografía de esas plantas de fabricación de tubería tipo agua C303 en el cual tuve la oportunidad de visitar ¿cuál es el contenido de la norma? el contenido de títulos y subtítulos no cambió se mantiene fuera de unas modificaciones mínimas de palabras más adecuadas y una 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 modificación de forma prácticamente de los títulos pues el los títulos se mantienen tenemos por ejemplo alcance de la norma requisitos que es donde realmente comienzan los requisitos de la norma como tal clases de conducciones existentes a reparar eso lo vamos a ver en alguna diapositiva siguiente detección de daños en las redes matrices prácticamente esto no lo coloque en la presentación del día de hoy pero se indica cómo se debe hacer el proceso para detectar los daños y cuáles son las actividades que se utilizan para detectar los daños en las redes matrices como por ejemplo un programa de detección de fugas etc reparación de conducciones de tubería tipo concreto tipo CCP CCP es la tubería que se conoce en otras partes como agua C303 y la norma pues explica cuáles son los tipos de daños que tienen las tuberías tipo CCP o agua C303 y los daños pues están divididos en cuatro tipos de daños daño tipo A tipo B tipo C y tipo D y para acá para cada tipo de daño hay una reparación específica según está incluido en el repositorio de conocimiento que tiene la empresa en esta norma NS059 ahora hay otros tipos de tuberías que se utilizan en la red matriz que son también para presión por ejemplo están las tuberías de acero que están en base a la agua C200 también están por ejemplo las tuberías PCCP que ya hay mucha tubería de PCCP rehabilitadas sobre todo pues toda la línea Tibitoc Casablanca en este caso es la agua C301 también hay un proceso de rehabilitación o reparación para las tuberías de PCCP agua C301 pero que ya están rehabilitadas es decir las que están en la línea de Tibitoc Casablanca ¿cómo se reparan las tuberías que ya están rehabilitadas en la línea de Tibitoc Casablanca? eso está incluido entre la norma NS059 y por último las reparaciones de las tuberías de concreto fabricadas de acuerdo a la especificación agua C300 y agua C302 agua C302 es una tubería que no tiene cilindro de acero y la C300 sí tiene cilindro de acero pero tiene doble malla de refuerzo exterior entonces son dos tipos de tuberías que se han utilizado se utilizaron en la empresa en algún momento y sobre todo la C300 se está utilizando hoy en día en conjunto con una modificación especial para que sea incable y se pueda realizar la manija de Tibitoc Casablanca por último estaba el proceso de desinfección y recibo de esa reparación entonces miremos el alcance y miremos qué cambio en el alcance prácticamente se hizo una complementación de lo que ya está para decir que los requisitos que se deben tener en cuenta para la reparación son aplicables a las redes matrices a las conducciones y líneas expresas de acueducto de agua cruda y potable es decir esto también aplica para las tuberías de aducción y para las tuberías de abastecimiento de la ciudad de Bogotá así como los municipios anexos y servidos en la empresa de Bogotá aquí vemos algunas fotografías de unos procesos de reparación esto es lo que incluye la norma y esto es lo que presentan por ejemplo fabricantes norteamericanos para hacer la reparación en algunos casos vemos un cinturón de cierre exterior metálico que no es utilizado en la empresa de la CUP de Alcantaría de Bogotá entonces hago referencia a que este tipo de reparaciones que se utilizan en otras partes del mundo con estos cinturones de cierre y apernados exterior no son parte de la norma NS059 por ejemplo ¿cuáles son los tipos de conducciones a reparar que hacen parte entonces de las redes matrices de acueducto y también hacen parte de la red de distribución de agua cruda o la red de transporte de agua cruda las clases de conducciones a reparar y que incluyen y que se incluyen la 059 están las tuberías tipo CSP o agua C300 o más conocida como agua C300 que es la que más se utiliza hoy en día para las conducciones de agua a presión para tubería en concreto la tubería tipo CSP se conoce en la norma técnica o en las normas de la empresa en la norma técnica NS032 tuberías para acueducto como la tubería de concreto y cilindro de acero con refuerzo en varilla soldada en espiral al cilindro entonces miremos aquí en la parte derecha vemos que la C303 está constituida por un cilindro que está acá un cilindro en acero y tiene unos refuerzos que están acá unos refuerzos y estos refuerzos están de manera helicoidal o están puestos de manera helicoidal directamente sobre el sobre la sobre el cilindro de acero posterior a ello se coloca un recubrimiento en concreto en mortero en mortero y concreto perdón mortero interior concreto exterior y pues ya queda la tubería como tal este es el tipo de tubería tipo Aula C303 o CCP que es la que más se utiliza hoy en día en la empresa otra de las tuberías a reparar según la ANS059 son las tuberías de PCCP que son las que más han dado dolores de cabeza a nivel mundial porque son las que generan estas fugas y prácticamente estallidos de la tubería de manera intempestiva parece prácticamente una de esas bombas de esos ataques terroristas eso es lo que ocurre pues en una tubería de PCCP cuando está cargada con máxima presión y presenta una fuga que genera pues un estallido total de la tubería prácticamente hace un cráter entonces estas tuberías de PCCP tienen ese problema siempre y cuando se mantengan las presiones bajas pues no se van a estallar de esa manera y todas las tuberías que fueron prácticamente diseñadas y construidas en los años 70 y algunas de los años 80 han venido siendo rehabilitadas a nivel mundial y entre esas pues está la línea Tirito Casablanca que estaba en PCCP y que hoy en día se está tratando de pasar ya a ser rehabilitada con una camisa interna de acero y otras otro tipo de técnicas pero estas tuberías entonces hacen parte digamos de la empresa aún y el proceso de reparación está incluido dentro de la norma de NS059 PCCP hace referencia en inglés a concreto preesforzado para presión con cilindro de acero y si miramos en la parte derecha la agua C301 que es la norma con la que se fabrica este tipo de tuberías y se diseña y se fabrica agua C301 es una tubería que tiene el cilindro de acero pero que además tiene unas varillas helicoidales presforzadas que están en el exterior y que también están por acá presforzadas que hacen parte de la estructura que digamos que contiene la presión de la tubería entonces cuando se revientan estas estas varillas se está perdiendo capacidad estructural para poder sostener las presiones internas y se puede romper esta esta lámina de acero de manera violenta generando pues una explosión las tuberías RCCP también hacen parte de las reparables según la norma NS059 son fabricadas y diseñadas en base a la agua C300 y son descritas como tuberías de concreto reforzado para presión con cilindro tienen cilindro y refuerzo con doble malla o canasta de acero entonces la agua C300 la vemos acá en pantalla C300 tiene también un cilindro pero tiene doble refuerzo o malla de acero estas tuberías tienen su digamos su resistencia a la presión en base al calibre de esta de esta tubería de acero y en base también a la cuantía de acero en estas dos canastas sin embargo no son preesforzadas es decir que si se revienta una varilla de acero pues no se va a romper la tubería de manera violenta y no va a generar posiblemente un cráter como lo genera las tuberías de PCCP no quiere decir que vaya a ser que no vaya a ser difícil o que no vaya a ser a generar inconvenientes si genera inconvenientes pero no va a generar un cráter como tal como la tubería de PCCP tubería tipo agua C302 hace parte también de las tuberías reparables según la ANS059 son tuberías de concreto reforzado pero no tienen cilindro de acero son también hacen parte de los activos de la empresa las tuberías C302 las vemos acá en pantalla C302 no tienen cilindro de acero lo que vemos acá es una varilla de acero no es un no es un cilindro y tiene doble doble refuerzo doble canasta de refuerzo y no tienen cilindro ok también entre las tuberías reparables en la ANS059 está la tubería de acero tipo agua C200 son tuberías que tienen cilindro de acero y no tienen varillas de refuerzo pueden tener un alambre prácticamente en el exterior un digamos una una varillita pequeña de acero pero que no contribuye a la a contener la presión del agua la presión interna de la tubería lo que contiene la presión interna de la tubería es el cilindro como tal de acero de la de la tubería y pueden no tener un recubrimiento externo en concreto pueden ser recubiertas directamente en epóxico exterior o en poliuretano exterior entonces miremos cuáles son los tipos de daño según la norma para las tuberías CCP o tubería agua C303 son cuatro tipos de daños ok eso hace parte de las preguntas que están en la apropiación de conocimiento ¿cuántos son los tipos de daño? son cuatro los tipos de daño que presenta la NS059 el daño tipo A es un daño menor prácticamente como perforaciones o rajaduras por algún golpe debido a una obra y de pronto bajó la cuchara de una retroexcavadora y le pegó a la tubería y se presentó una perforación o una rajadura en la tubería tipo C303 que tiene una afectación menor a un cuarto del perímetro de la tubería entonces habría que tener una idea del perímetro exterior de la tubería sacarle dividirlo en cuatro y mirar qué tanto es el daño que se presentó en la tubería si es menor a un cuarto del perímetro entonces clasifica como un daño tipo A y la reparación entonces sería como una reparación para un daño tipo A los daños tipo B se presentan por corrosión de la lámina del cilindro de acero o del refuerzo o una afectación por golpes o una afectación cualquier otra pero que tengan una afectación mayor a un cuarto del perímetro del tubo entonces en este caso serían tipo B y la reparación es distinta a la tipo A tipo C o un daño tipo C es el desempate de la junta espigo y campana en una tubería tipo CCP o agua C303 donde se produce una fuga prácticamente y esa es la manera de descubrir pues el daño donde se presenta una fuga y la fuga se detecta en la junta espigo y campana hay dos tipos de reparación viables para un daño tipo C que lo vamos a ver en la norma el daño tipo D entonces es el colapso general de toda la sección del tubo no es algo no es algo no es una afectación parcial ni puntual sino es un colapso general de la tubería que genera la pérdida completa del servicio digamos entre las diferencias grandes entre entre las entre dos tipos de falla las tipo A tipo B y tipo C pueden permitir la continuidad del servicio de acueducto y la reparación puede tener cierto margen de tiempo la reparación tipo D o el daño tipo D es un daño que genera la discontinuidad del servicio el corte total del servicio de acueducto y por lo tanto pues se requiere una reparación más rápida y se hace una reparación pues ya lo vamos a ver con un kit de reparación especial entonces miremos las reparaciones para daños tipo A en las tuberías agua C303 son daños menores menos a un cuarto del perímetro de la tubería entonces se catalogan en la norma como reparaciones temporales esto no es para dejarlo de por vida lo que se haga en esa tubería no es para dejarlo de por vida debe programarse una reparación final utilizando un reemplazo de la tubería con un kit de reparación que están explicados para los daños tipo C ya vamos para allá ¿cómo se hace la reparación para un daño tipo A? se elimina la cobertura de concreto exterior en la tubería se llega a las varillas de acero las varillas de acero son cortadas y después de ser cortadas se doblan como se muestra acá en la figura se doblan las varillas se coloca un parche de una lámina de acero aquí más o menos un parche de una lámina de acero el espesor del parche de la lámina de acero está determinado según esta tabla que está acá en la DNS 059 para un acero ASTMA36 dependiendo del diámetro nominal de la tubería a reparar y el diámetro diámetro exterior de la tubería se selecciona el tipo de espesor del parche se coloca o se solda ese parche encima del cilindro de acero y posterior a ello se desdoblan las varillas de acero se desdoblan las varillas de acero y se hace la configuración como debió estar o como estaba originalmente se soldan las varillas de acero y luego otra vez se recubre el concreto exterior pero eso es una reparación temporal los daños para la tubería agua C303 los daños tipo B son fallas localizadas mayores a 50 o 60 centímetros que no están sobre la unión si el daño está sobre la unión entonces es tipo C si está en el centro de la tubería en el cuerpo de la tubería hablamos de una falla tipo B y para ello se utiliza entonces un cinturón de cierre no se puede colocar un parche se hace el corte de la tubería y se coloca entonces un cinturón de cierre que es más o menos lo que vemos acá la superficie desbastada si esto fuera una tubería existente no es una tubería existente pero lo que quiero mostrar acá es el cinturón de cierre se desbasta el concreto exterior hasta cierto punto se expone se expone el cilindro de acero se corta la parte dañada se coloca un cinturón de cierre que está conformado por una parte superior y una parte inferior se solda la parte de acá y la parte de allá y puede tener una ventanita para que un operario meta la mano dentro de la tubería y haga el arreglo de la superficie interior de mortero interior por medio de esta ventanita luego se coloca un tapón sobre esta ventana un tapón que ya tiene mortero en la parte inferior se solda el tapón y posteriormente se hace el acabado final en concreto exterior nuevamente este tipo de reparaciones son temporales y al final a la larga debe programarse una rehabilitación final utilizando un kit de reparación tipo C o para efectos tipo C miremos ahora si los daños tipo C y las reparaciones para estos daños tipo C hay dos tipos de reparaciones o dos formas de hacerlo cuando el daño entonces está sobre la junta y hay un desempate en la junta y es viable realizar una soldadura de la junta perdón se hace una soldadura del cordón total perdón una soldadura en cordón total de la parte digamos del espigo y campana entonces donde llega la lámina de acero se puede colocar una una varilla de acero digamos entre la junta entre la entre la lámina del espigo y la lámina de la campana se coloca la varilla y se coloca una soldadura que está especificada en la norma para terminar de sellar el espacio entre espigo y la campana esto lo que hace es generar una junta rígida ¿no? rigidizar la junta y evita o digamos le quita los beneficios que tenía la propia junta ¿no? que es poderse deformar o poder digamos no deformar sino poder deflectar en el caso de que haya movimientos del suelo típicos de los suelos bogotanos suelos arcillosos con alto nivel freático que permiten subsidencias locales y al soldar la junta lo que estamos es evitando o perdiendo esa capacidad de movimiento que tiene la junta debido a esos movimientos del suelo entonces no es una opción digamos preferida sobre todo en red matriz pero es una opción viable en el caso de que hayan fugas y no se pueda reparar fácilmente y se requiera volver al servicio rápidamente entonces se puede proceder a hacer esto también para este tipo de daño se puede optar por un kit de reparación que es la eliminación del tramo completo de tubería y se instala pues el kit de reparación que se observa aquí en la parte derecha de la pantalla que está compuesto por distintos tipos de elementos tenemos dos cinturones de cierre con los debidos tapones y tenemos una junta que aquí está en este momento como se muestra en la imagen está rigidizada tiene unas varillas rigidizadoras que se utilizan para la instalación para que no se desempate la junta y en el momento de que se termina la instalación se cortan estos elementos rigidizadores de manera que la junta pueda moverse y no se pierda entonces esa capacidad de movimiento de la junta debido a los movimientos del suelo entonces esta es una opción mucho mejor para los suelos que tenemos en Bogotá en la norma hoy en día entonces se explican cada uno de los componentes que tienen estos kits de reparación y se presentan las longitudes que deberían tener cada uno de esos componentes vemos aquí las longitudes que deben tener cuáles son los componentes entonces vemos acá los números qué es este componente qué es este componente eso está totalmente descrito en la norma NS059 y esto nos va a ayudar a poder solicitar cotizaciones para este tipo de elementos que adquiere la empresa Cuarto Alcantarilla Bogotá aquí vemos ese mismo kit de reparación pero entonces suelto vemos aquí el tapón que se utiliza para para poder digamos darle acceso por medio de una ventana a la mano de un operario que haga prácticamente el calafateo la instalación de un mortero interior en la tubería mortero interior a estos dos elementos a los cinturones de cierre que los cinturones de cierre no vienen con mortero interior el mortero interior puede venir para estas dos secciones hasta cierto punto y después de cierto punto está digamos este cilindro de acero expuesto para que pueda permitirse la soldadura entre el cinturón de cierre y el cuerpo del cilindro de acero perdón aquí vemos entonces para daños tipo D como se hace la reparación para las tuberías agua C303 recordemos que todos estos cuatro tipos de daños y cuatro tipos de reparaciones están enfocadas a las tuberías agua C303 o CCP que son las que más se utilizan en la empresa Corupto Alcantilio de Bogotá entonces este tipo de reparación se hace por medio de digamos de un kit que está conformado por dos tubos cortos en CCP o en acero acero tipo agua C205 y un cinturón de cierre entonces vemos acá dos tubos cortos tubo corto y tubo corto en ya sea agua C205 o en acero o en CCP y un cinturón de cierre que también tiene tapón se ven acá el tapón que permite la instalación del mortero interior entonces se coloca el tubo corto tubo corto se hace la instalación del cinturón de cierre la parte inferior se coloca luego el cinturón de cierre en la parte superior se hace la soldadura se hace la soldadura acá se hace la soldadura allí se hace la soldadura acá queda el tapón o queda la ventana para que un un trabajador pueda colocar el mortero metiendo la mano acá pueda colocar el mortero dentro en la parte interior de la tubería y una vez terminado ese proceso se coloca el tapón para finalizar el trabajo y el trabajo interior y por último está pues la aplicación de un mortero un concreto exterior en la tubería y se finaliza el trabajo de esa manera ok ahora miremos para otros tipos de tuberías los cuatro que habíamos visto era para las tuberías agua C303 pero como se hacen las reparaciones para otro tipo de tuberías que también se utilizan en las redes matrices entonces miremos que dice la norma NS059 con respecto a las tuberías de acero las tuberías de acero tienen daños similares a las tuberías CCP es decir a las tuberías agua C303 entonces de la misma manera se pueden hacer las reparaciones con algunas excepciones las reparaciones se pueden hacer con parche perdón aquí está mal escrito con parche o cinturón de cierre exterior y se hace un recubrimiento interior y exterior con mortero 1-2 ok o se puede hacer con un epóxico exterior o pintura según lo describe la agua C210 ok que es una norma que especifica los un tipo de recubrimiento específico para tuberías perdón para tuberías en acero ok la lámina o el cinturón de asierre en acero está especificado en base a un acero tipo ASTM A36 de un espesor de 1.2 veces no puede ser de un espesor igual al existente de la tubería de acero no tiene que ser de 20% más ok 1.2 veces mayor al espesor de la tubería en base a lo indicado en la tabla que habíamos visto anteriormente entonces se escoge según el diámetro nominal de la tubería según el diámetro exterior de la tubería el tipo de espesor en base a el el espesor de la tubería de acero existente entonces si si el exterior perdón si el el acero el espesor de la tubería de acero es de por ejemplo de un cuarto tiene que buscarse un espesor para el parche que sea 20% mayor posiblemente el 5 y 16 o 3 octavos que provea por lo menos 1.2 veces mayor espesor ahora las tuberías de PCCP las tuberías aguas de 301 que por ejemplo tiene o prácticamente ya están ya están por no estar en la línea Tito-Casablanca pero que han sido rehabilitadas por ejemplo la PCCP en la línea Tito-Casablanca ha sido rehabilitada con tubería de acero se le ha colocado por medio de una técnica que se conoce como slip lining o revestimiento deslizante que es una tecnología sin zanja se ha colocado al interior de la tubería de PCCP se ha colocado una tubería de acero entonces ahora la tubería que realmente está haciendo el esfuerzo de contener las cargas internas las cargas de presión internas es la tubería de acero entonces los mismos criterios para reparación de tubería de PCCP ya reparada con tubería de acero son aplicables todos estos criterios que habíamos hablado son aplicables entonces para las tuberías PCCP rehabilitadas con tuberías de acero reparación de tuberías tipo PCCP ya habíamos visto entonces en la anterior diapositiva las tuberías en acero ahora miremos las tuberías de PCCP que no han sido rehabilitadas que no tienen ninguna rehabilitación hasta el momento los daños en este tipo de tuberías de PCCP o agua C301 son similares también a los daños en las tuberías agua C303 ok sin embargo como la tubería tiene varilla preesforzada que hace parte del componente estructural que resiste las cargas de presión interna no se pueden hacer reparaciones locales tipo A o tipo B como habíamos visto anteriormente en donde se doblaban las varillas de acero y se exponía el cilindro no se puede hacer tampoco se puede cortar la tubería en un sitio para colocar una un cinturón de cierre no se puede hacer porque digamos cortamos la continuidad de esas varillas preesforzadas entonces no se puede hacer de esa manera lo que se hace para las tuberías tipo PCCP no rehabilitadas es la instalación de un kit un kit especial este kit tiene escotilla y tiene purga y tiene unos sistemas de unos gatos para permitir la conexión de este kit a la tubería existente en PCCP cuando la falla no sea estructural si la falla es por ejemplo por una fuga de agua a presión la reparación puede hacerse por soldadura en la junta tal como lo veíamos en la reparación tipo C la primera opción de la reparación tipo C en las tuberías agua C303 miremos entonces las últimas tuberías o las últimas reparaciones para tuberías en las redes matrices tenemos la norma NS059 la forma de hacer la reparación en tuberías de concreto tipo agua C300 y C302 no son tuberías que estén en gran cantidad en la empresa pero hay tuberías de estas en las redes matrices de acueducto y los daños que se presentan en estas tuberías primero que todo no son comunes son un poco más complejos y no son causados por la corrosión de la lámina de acero sobre todo en el caso de la tubería C302 pues no tiene lámina de acero solamente las varillas de acero la forma de reparación no es fácil y sobre todo no es fácil de determinar cómo se va a hacer la reparación generalmente lo que se hace lo que indica la norma es que la reparación se debe hacer utilizando algún tipo de formaleta al interior al exterior de la tubería para poder colocar un concreto tratar de desbastar el concreto exponer el acero y posiblemente luego colocar algún tipo de concretos con acelerante o utilizar algunos epóxicos en el caso de que sea una pequeña fisura en el concreto o algún tipo de inyección posiblemente vemos aquí la C300 y la C302 que ya había explicado esta tiene un cilindro de acero esta no tiene cilindro de acero lo que se ve acá es una varilla doblada y lo que hace un poco más difícil esta reparación porque no se le puede colocar un parche de una lámina ASTM A36 si la falla es general en el tubo se hace entonces un reemplazo completo del tramo de tubería entre junta y junta utilizando un kit similar al kit utilizado en el daño tipo C de las tuberías agua C303 o CCP entonces posiblemente esta sea una mejor opción que mirar a ver cómo le colocamos una formaleta miramos a ver cómo le inyectamos algún epóxico para reparar alguna fisura otras modificaciones realizadas a la NS059 aprovechando pues que se colocó información específica sobre los kits de reparación se hizo una revisión general de toda la norma para dar cumplimiento a la norma fundamental la norma de normas la norma NS001 que es la norma que nos indica cómo se deben escribir las normas y cuáles son los criterios se hicieron modificaciones en general en toda la norma para mejorar la redacción el orden de los contenidos la autografía y temas así temas similares y en algunos para algunos dibujos y algunas gráficas se redibujaron o se hicieron nuevamente algunas de las gráficas para que tuvieran digamos que pudieran leer mejor porque la resolución de las fotografías que estaban en la norma no permitían la lectura bueno y con esto pues terminamos la socialización ese es el trabajo que se ha realizado para llevar esta norma NS059 a digamos a una mejor posición hoy en día 20 años después requería una una modificación para explicar exactamente cómo son este tipo de kits de reparación y cuáles son los requisitos para la instalación y para el diseño de estos kits de reparación estos kits de reparación han sido un desarrollo tecnológico de la industria con la empresa Producto Alcantar de Bogotá y es una de las cosas que debemos sentirnos muy orgullosos en la empresa que algunos de estos kits han sido específicamente diseñados para las condiciones de suelo de Bogotá y las condiciones de operación de la empresa y no se utilizan en otras partes del mundo estos kits por ejemplo que tienen junta intermedia algunos que tienen doble junta intermedia han sido especialmente diseñados para la empresa entonces lo que se muestra en la NS059 es este conocimiento que ha llevado tiempo obtener plasmado en un documento técnico y el documento pues muestra el conocimiento de muchos profesionales que han pasado por la empresa y que siguen trabajando en la empresa le doy las gracias al ingeniero Luis Eduardo Silva por sus grandes contribuciones a a este a esta modificación de la norma NS059 gran parte gran parte de su conocimiento está plasmado en lo que está puesto en esta modificación y en la norma en general entonces vale la pena rescatar de gran manera el esfuerzo que también hizo la dirección de red matriz acueducto con nosotros para el desarrollo de esta norma y en especial el ingeniero Luis Eduardo Silva no es más no sé si de pronto hay alguna pregunta especial o específica con respecto a este a esta presentación si no es más les doy les doy las gracias y los espero en la próxima socialización y no sé si hay alguna bueno muchas gracias Diego excelente la presentación estuvimos muy atentos de sus explicaciones muy muy interesantes todas recordemos que la red matriz de acueducto es fundamental para asegurar la distribución de agua en la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos entonces esta norma es una norma supremamente importante y bueno ya llegamos al final del ejercicio ya quedó publicada la nueva versión de la norma técnica aprobada en el comité industrial socializada con los usuarios finales y adicionalmente esta información va a quedar disponible a través del canal de YouTube de la empresa Acueducto en la página web de la Acueducto se va a poder consultar esta socialización para aquellos funcionarios que por alguna razón no hayan podido asistir a esta presentación darle las gracias al ingeniero Diego Raúl Calderón por el tiempo la dedicación que ha tenido digamos en el desarrollo de esta actualización de la norma técnica y bueno se abre digamos el espacio o la rueda de preguntas si hay alguna pregunta es el momento de hacerlo y también pedirles a ustedes la colaboración en el diligenciamiento de la de la de la la encuesta o la apropiación del conocimiento de la norma técnica NS059 para nosotros en la dirección de ingeniería especializada es muy importante el diligenciamiento de de este cuestionario entonces bueno veo que no tenemos preguntas no hay ninguna mano levantada entonces bueno ingeniero Diego muchísimas gracias gracias a usted por el tiempo y lo mismo a todos los asistentes a este evento les deseo que tengan un feliz resto de día y nos vemos en la próxima socialización prevista para el día lunes de de la semana que viene muchas gracias y que tengan un feliz resto de día hasta luego con mucho gusto buen día para todos